Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hola amigos, pues el video del día de hoy yo voy a estar hablando aquí, ya que mi primo, el que hace los otros videos, no lo va a estar narrando como quien dice, ya que está un poco triste, ya que sus gallinitas estas que son Lengor o como se llaman ustedes, ponedoras blancas, les dio una enfermedad que se llama trichomoniasis, que pues esas gallinas en su piquito, adentro les ponen algo, se les mete algo, ya que eso le afecta, porque, bueno, esa enfermedad viene de las palomas o de los pajaritos, así que se paran aquí, se ponen ahí en ese arbolito y bajan aquí a tomar agua o a comer comida, pues ahorita ya se lo acabaron, pero ahí tienen tirado, y aquí toman agua, aquí está su bebedero y ahí tiran agua, y pues como ahí tiran agua, estas gallinitas ahí toman agua, y pues como se hace ese tipo de lodo, pues ahí ese bichito o esa enfermedad se les queda, y pues se les va a ellas, y pues en su piquito adentro tiene algo, y pues ahorita le fui a mi primo, si puede venir tantito, aunque sea agarrarla, para que la puedan, le podamos enseñar su piquito, vamos a abrir aquí, bueno, les voy a decir que esta enfermedad se cura con el medicamento que se llama metronidazol, que es en polvo, no, perdón, es un subtracto líquido, y esta es para personas así, y la venden en las farmacias o también en las veterinarias, esta enfermedad ya le había pasado a Mariana May, la youtuber que también tiene, les vamos a enseñar, mi primo Tuntito vino a poder agarrar a Petra, creo que es, no sé con qué se llama esta, y pues les vamos a enseñar, vamos a esperar a que se calme, vamos a abrir su piquito, miren, vamos a abrir su piquito, no se deja, hay que esperar a que se calme tantito, bueno, y no tiene ahí esa, ¿verdad? esa no tiene, miren, ella, para que chequen cómo es, cómo tiene de limpio ahí ella, como vieron, ella tiene limpio, ahora vamos a agarrar a una que tenga algo ahí, que sea amarillito, como macito, como quesito, no sé cómo se vaya a ver, Marina, ella es Marina, y pues vamos a ver, a Marina se las había contado en un video anterior, que fue la última en la que le he puesto nombre, vean, a ver, miren, está enfocando bien, miren, ahí eso que se ve, miren, de este, de este lado, que está de aquel lado, que es la parte de este lado, se ve algo amarillo, y eso amarillo es la enfermedad tricomoniasis, tricomoniasis, y de este lado, del derecho y del izquierdo, se ve que en las orillas, eso es la enfermedad llamada tricomoniasis, como ya le habían dicho, que las palomas bajan a tomar agua al bebedero, y pues tiran el agua, y pues algunas tienen la costumbre de tomar agua de aquí, o comer a su maicito o así, las palomas pueden andar en donde sea, y pues, ese, ese subtracto, o eso para, ese medicamento, para que se les pueda quitar la tricomoniasis, la consiguen, en un, este, en una farmacia, o en un, en una veterinaria, y pues, hasta aquí acaba este video, nada más le íbamos a explicar este, esto que tienen estas gallinas, y pues vamos a ver si se les quita, o ojalá y si se les pueda quitar, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!